¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de Estados Financieros de Propósito General. El tema que vamos a ver es la sección 4 de las Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Qué dice esta sección? Que la entidad debe identificar con claridad cada uno de los estados financieros y sus notas y distinguirlo de otra información contenida en los mismos documentos. Además, debe presentarla de forma destacada y no importa repetir cuando sea necesario. Lo importante es que sea o que haya una comprensión clara en la información relevada. En esa información que vamos a relevar debe tener lo siguiente. El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre. O sea, si de pronto cambiaron de ilimitada a una SAS, obviamente informarlo. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. La fecha de cierre del periodo. La moneda de presentación. Y si hay un grado de redondeo, hay que revelarlo. La entidad debe revelar también en sus notas lo siguiente. El domicilio, la forma legal de la entidad, el país de constitución, la dirección, la descripción de la naturaleza de la entidad y sus principales actividades. Ahora hablaremos del estado de la situación financiera. Anteriormente llamábamos como balance coneral. ¿Qué debe contener? Obviamente, el efectivo y equivalente al efectivo. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Lo que son activos financieros, inventarios, propiedad planta de equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos biológicos, inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos y activos por impuestos diferidos, lo que son las provisiones, participaciones no controladas y todo lo perteneciente al patrimonio. Ya teniendo claro qué es lo que va dentro del estado en la situación financiera, tenemos que clasificarlo. Como anteriormente lo hacíamos, el activo corriente, no corriente. En este caso, el activo corriente se debe preparar con unos pequeños aspectos. Primero, si se espera realizarlo en efectivo rápidamente. Segundo, si se mantiene para una negociación. Tercero, si se espera realizarlo dentro de los 12 meses siguientes después de la revelación. Y por último, si se trata de efectivo, ese sería cuál? Mi activo corriente. Ahora, el pasivo corriente, pues si se espera pagarlo en un ciclo normal de la operación. Si se mantiene pasivo con el propósito de hacer alguna negociación o se debe liquidarse en los 12 meses siguientes del momento de la realización. Si en el momento de nosotros clasificar esos activos, esos pasivos, no encontramos si es un activo corriente o un pasivo corriente, lo clasificamos como un activo no corriente o como un pasivo no corriente. Gracias. 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 Gracias.